¡Ven! 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 ¿Eso es en tu casa? ¿Eso es sabio? Creo que es del Pancho. ¡Ay no mames! ¿Es en serio? ¡Ven! ¡Ven! ¡Con un armas! ¡Aaah! ¡Ah! ¡El jeu! Cuidado Juan, que acá hay un chingo de gente ¡No! ¡Ah, bien chile! Bueno, traigo el chalequín, güey, aunque sea... ¡Me siento! ¡Me digo que no más es uno porque es una! Dios Cuidado Juan, que por acá había uno Bueno, traigo chaleco, ni siquiera del uno, güey, no mames Nosotros sí traemos, pero del uno ¡Ah! 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 ¡Ahí vení! ¡Ah! 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 wey que traía solo el acceso de la wisman ya vio que vos me curara bueno me tengo que ir, vale ya estas mi querido drag ya estas confi ya casi no fallas tiros ya casi no fallas tiros vale ya estas mi querido Alexis vale ya estas mi querido Alexis no tienes que ser tan especifico compi mira Xavi Xavi literal limpiamos toda la zona de Villa Calavera no? no se wey la neta wey porque mira ya no hay nadie oye por el momento no he visto hay uno de esos weyes traia la proler wey eh yo traigo la speedfire agarrenla porque yo traigo la R99 ay dejala malvita 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 no no ay Vámonos, papoiz. Juan, ¿se activa la habilidad del Octane, la que se inyecta y pones el salto, salta más lejos o no? Un poco. ¿A quién le robaste tu chaleco, Xavi? A nadie, güey. Estaba tirado, güey. Ya te creía, Xavi. Ya está looteado, eh. Escucho disparos por allá, güey. Uh-huh, neta. ¿Qué te voy a... nadie? Neta que el robot no sube ahí Yo creo que en el bunker está la gente Es de allá güey, de allá, aquel lado No, 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 no No, 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 no Pero pues no, no gasten las granadas güey No gasten las granadas güey No vale la pena gastar las granadas Vamos Juan o qué, vamos Juan o qué No, no, no güey, es que están dentro de la zona güey Órale cuñada, venga Güey guita que no tengo Buena Yo necesitaba balas pesadas güey Basta más No manches yo no veo nadie Dejenme las balas güey por ti Sí, sí, sí Otro, 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 otro Vino por la tirolina, mira ahí vienen, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Aguanten eh güey Voy a flanquearle güey por acá y ustedes por ahí güey Voy a flanquearle güey por acá y ustedes por ahí güey Me acompañaron Me acompañaron Buena güey Buena güey Buena güey No ma güey Neta güey Nadie trae una estúpida mochila más grande Me cago en todo Si wey vamonos wey Si por ahi andaba una speedfire creo Dejame la wey agarra Ay vaya no mames Ay vaya no mames Si mi querido coi Si mi querido coi Fue muy chistoso eso Que wey hay gente No 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 tengo balas pesadas Yo toco ligera Aguas quancho no nos vayan a atorar ahi wey eh Aguas quancho no nos vayan a atorar ahi wey eh Escucho gente wey o que pedo Escucho gente wey o que pedo Escucho gente wey o que pedo Creo que vienen... Me lanzaron una granada por atrás, güey, ¿o qué chingados? Ay, sí, sí, sí. Están en la nave, Chavin, en la nave. Voy, 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 voy. Te caigo por el otro lado, Juancho. Vale, abajo, abajo el octane. Buena. Queda uno. Cuidado con los de la nave, güey. Cuidado con los de la nave, güey. Sí, güey. Ahí vienen los de la nave. Ahí vienen los de la nave, güey. Güey, vienen los de la nave, cabrón. Les estoy diciendo, güey. Ok, ahí voy. A mí me urge balas ligeras. Ten, ahí están, güey. Gracias. Te dejo también un poquito acá, mira. Ok. Ahí, pa. Falta el mirage y faltan los güeyes esos de la nave, güey, ¿eh? Y faltan los güeyes esos de la nave, güey, ¿eh? Ah, los de la nave sí no han bajado los güeyes. Quiero ver si no le podemos ir. No, 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 no. No, 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 no. Además, no puedes poner tirolesa en la nave, güey. Güey. ¿Qué pedo? ¿Es en serio? Muerto. Por favor, déjame las balas, Juancho. Ahora yo necesito de las ligeras, güey. Esos güeyes de la pinche... Los maricones de la nave no les tengo confianza, güey. Y es que ya no podemos dar la vuelta y tenemos que ir hacia donde están, güey. No, ¿verdad? ¿Tenemos que ir hacia allá? Vámonos, güey, porque ahí viene la zona, güey. Che, pero ahí donde... Ay, güey, me espantaste, güey, no mames. No sé qué, naje, ore, naje. Ahí, güey, hay muchas cosas altas. O sea, ahí podemos subir. Aguas, Juancho, eh. No nos vayan a atorar en los flancos, güey, eh. Ah, mira, acá no está looteado. Xavi, pero mira, fíjate que si no estoy mal, uno traía al Krabber, el legendario ese. Fíjate. Mira, estoy mal, así que ten cuidado. Ese paquete... Xavi, voy a subir acá, mira, ¿ok? Ponme una tirolina, José. ¿Dónde estarán esos... Acá donde estoy yo, güey. Aquí donde estoy yo. ¿Para dónde? Voy. ¿Aquí, güey, desde ahí no alcanza? No, no, desde ahí no alcanza, no. Como que me tapaba algo, no sé. No ven nada, güey, no. Yo, en el paquete, mira, Xavi. Me imagino que ahí alguien está agarrando. Sí, ya los vi, güey, eh. Se acaban de disparar, güey, eh. El Krabber, el Krabber, el Krabber. El Krabber, Xavi, me pegó con el Krabber. Les dije, güey. ¿No traen vendas? Bueno, me voy a echar esto. A ver, güey. Ya, es último. Ven, ven aquí conmigo, José. Yo, señor, yo, señor. Ven aquí. No mames, ¿qué haces, pinche vieja? No mames, gúrbete, 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 güey, pinche de vieja estúpida, güey. Se deslizó, güey, no mames. Se deslizó, güey, no mames. ¿Por qué no puedo subir acá, güey? Ahí está. ¿Qué quieres, güey? No mames, pinche coche, güey, no mames. Me hiciste gastar el pinche robot, güey, no mames, güey. Igual eso se... Pero venda, se lo entiendes que ya no tengo. Se me llegan a agarrar y no... Ahí trae el Juancho, güey. Ahí trae el Juancho. ¿De dónde te dispararon, güey? Yo vi que te dispararon de acá, güey. No sé por qué, güey, pero presiento que van a estar allá, güey. Ahí hay unas casitas, güey. Bueno, como unas... Sí, como unas casas, güey, allá, güey. Aguas con los de la nave, güey, eh. Dices que te dije, Shabby, que traía el Krabber. No mames, pero de la nave ya... Vamos a movernos, güey. Vamos a movernos porque si no nos va a agarrar la zona y nos van a estar esperando. ¿Qué es eso de ahí? Tocado ese, güey. Está tocado, eh. No hay nadie. No se puede, pinche Juancho, güey. ¡Oh, no mames, puños! Güey, ¿de dónde me están tirando a mí? Sí, güey, es de por ahí, güey. Oche, ¿tienes tirolina? Pon una ahí, güey. No, no, no. Vale, vale. No tengo. Uy, me acaban de soltar un disparo, eh. Agua, Shabby con el Krabber, güey. Agua, sí, güey. Ahí la tío... Bueno, la pongo ahí cuando la vuelva a tener. ¡Uy, Dios mío! Este personaje que se cae. También hay otro allá, güey, eh. ¡Ah, no mames, hijo de puta! Está hasta el fondo, güey. Está hasta el fondo, güey. Cuidado, güey. Trae el, trae el Franco, güey. Güey, en corto, en corto, en corto. Trae el Krabber, Shabby, si te estoy diciendo como diez veces. ¡Ay, güey! ¡No va, güey! ¡No va! ¡Ay! Sí, sí, sí. Que ahí te van a volver a tumbar, güey, con el Krabber. ¡Uy, tengo atrás uno! ¡Tengo atrás uno, güey! ¡Tengo atrás uno, güey! ¡Ya bajé uno! ¡Otro! ¡Cámara, puños! ¡Pues ya vine! ¡Uy, qué pedo se tiene el chaleco dorado! ¡Qué onda, que le están gastando tanta bala! ¡Ustedes, yo la verdad no necesito nada, así que... Hay que movernos, güey, hay que movernos, hay que movernos. ¡Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! ¡No mames, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡Ustedes son dos, güey! ¡Güey, son dos, güey! ¡Ustedes son dos! ¡Ustedes son dos y pueden, güey! ¡Uy! ¡Uh! ¡Buena, perros! ¡Buena, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Qué te pasó ahí, Sabi, hombre! ¡Pues me ganó! ¡Pues me ganó, güey! ¡Me ganó el disparo, güey! ¡Me ganó el disparo ese güey! ¡Namame! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, 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 güey! ¡GG, chicos! ¡GG! 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 ¡Suscríbete al canal!